¿Cómo están? Soy Juan Carlos Asturiano, vicepresidente del Grupo Teleurban. Y quiero compartir con ustedes la siguiente información. Para nosotros es de suma importancia extremar medidas de precaución en base al tema del COVID dentro del transporte público. Hoy Teleurban es el canal digital móvil más grande de América, generando más de 47 millones de impactos en toda la red. Es por eso que hemos decidido hacer una alianza en conjunto con Azteca Social, para poder transmitir mensajes de prevención, en tener una buena, una sana distancia, en usar tapabocas, en no saludar de mano, en lavarse las manos al bajarse el transporte público, y también mensajes sobre cómo aprovechar en estos tiempos libres que estamos teniendo, en estar con tu familia, en hacer pendientes personales que no habías hecho, en hacer ejercicio, incluso a reflexionar en ti mismo, para que cuando acabe toda esta crisis y volvamos a nuestra vida diaria y normal, regresemos de una forma mucho mejor como persona. Quiero invitarte a que te quedes en casa, a que te cuides tú, porque al cuidarte tú, nos cuidamos todos.